Hola mis amigas artesanas, vamos a hacer el tutorial del moño Sabrina, miren aquí sería una mitad del moño, es muy parecida al moño boutique invertido y esta sería una florecita con picos que quiero poner en el centro del moño y también se parece mucho a otro tutorial que ya hice anteriormente pero bueno tiene algunos detallitos diferentes, vamos a empezar con el moño y las medidas serían 4 centímetros por 34 centímetros y serían 4 pedazos de listón ok 4 por 34, entonces este listón que tengo aquí abajo es gros o popotillo o cinta gros y este es como un poco más, como si fuera un nylon un poco más sintético no es ni gros ni es satín pero bueno igual me sirve en la tela, es muy suavecita entonces bueno este moño, perdón, este moño mediría aproximadamente 12 centímetros de ancho ok entonces fíjense como tengo aquí una mitad y entonces vamos a hacer la otra las puntas ya las quemé antes de empezar el tutorial, aquí como ven estoy marcando el centro entonces miren es una manera muy fácil de hacer, vamos a coger estas puntas vamos a ver que estén bien y vamos a llevarla aquí, miren así ven y entonces ahora vamos a doblar la cinta y miren que maravilla ahí ya le quedó una orejita perfecta ahora voy a enderezar aquí para que me quede justo en el medio si quieren pueden marcar esta punta del listón y así pues es más fácil para hacer este paso y entonces no se confundan ok pero miren ahí ya le quedó una orejita perfecta y lo mismo vamos a hacer con esta otra punta pero por la parte de abajo porque si se dan cuenta aquí sería de la parte negra una orejita con la parte negra hacia arriba y aquí sería con el otro estampado que sería la cebra entonces ven quedaría así y lo mismo hacemos la orejita hacia el mismo lado que tenemos esta y las puntas si nos deben quedar pareja de cierta manera es como si fuera el boutique como les dije hace un rato pero tiene sus cositas diferentes y miren ahí está ya perfecto si se dan cuenta las dos mitades están iguales ven el color negro hacia abajo y el cebra hacia arriba pero a la hora de coserlo yo lo voy a poner de una manera invertida déjenme acomodar aquí estas puntas porque quiero que me queden pareja entonces miren mis amigas ya aquí cosí lo que pasa es que no se ve bien porque ah mira ahí se ve bien utilicé hilo negro también a ver si enfoca bien la cámara bueno ahí cosí solamente donde están estas puntas miren por la parte de atrás se ve mejor y como les dije pues las puntas pues las puse o sea estas puntas negras las puse de manera inversa o invertida y entonces ahora sí vamos a pasar la aguja por aquí donde está el nudito para ya unir bien las dos mitades coserla y así asegurarnos que quede un moño espectacular entonces ahora vamos a coser de borde a borde para asegurar el moño y miren chicas así ya quedó el moño miren qué bonito me gustó esta vuelta así súper lindo miren por la parte de atrás entonces bueno así ahora vamos a dejar el moño y vamos a empezar con la flor para hacer esta flor estoy utilizando listón satinado raso o cinta de satín este pedacito mediría 3.8 por 7 centímetros y serían solamente 5 pétalos ok entonces miren vamos este de doble cara entonces una puntica vamos a llevarla aquí al centro ven y entonces yo la voy a marcar aguantar mejor dicho con un alfiler para que no se me saca bien pues tienen que fijarse que aquí esta puntita a ver si enfoca bien la cámara hoy se me fue un poquito oscuro denme un segundo ya entonces esta puntita debe quedar así o sea por lo más perfecta posible y entonces esta otra vamos a llevarla así formando un triángulo ok y lo mismo hacemos con esta puntita igual la aguantamos entonces mire así quedaría ven y entonces vamos a coser empezando por aquí así pero la manera de coser no es cualquier puntada a ver para guiarme así así vamos a empezar por aquí van a hacer puntadas largas miren vamos a dar otra más bien largas entonces la otra sería aquí ven solamente serían dos puntadas y dos puntadas ok entonces déjenme aguantar aquí para que no se me vaya y aquí esta sí sería una puntada bien chiquitica en el medio de este pico ven y lo mismo vamos a hacer con este otro lado y miren así ya quedó ven que son dos puntadas y estas chiquiticas y por esta parte igual entonces ahora sí vamos a jalar el hilo y aquí sería así ven quedaría así esto sería las puntas y esta sería la otra parte a ver por aquí cuando ustedes estiran el hilo quedaría algo así por supuesto ustedes si quieren acomodar el pétalo pues le pueden poner esta ese bordecito hacia atrás y entonces quedaría de una manera diferente pero en este caso yo no lo voy a hacer porque yo quiero dejarlo con esta parte de atrás o sea solamente con los picos hacia arriba por eso no me quiero enfocar en esta otra parte ok y entonces ahora sí vamos a cerrar lo que es la florecita y miren chicas así ya quedó la florecita cerrada miren por la parte de abajo pero bueno pues como les dije quiero pegarla así para que salgan por los picos hacia la parte de arriba entonces aquí ya yo fui adelantando le pegué esta bandita por la parte de atrás del moño y entonces si se fijan aquí es el pedacito de listón que lo voy a empezar a pegar desde aquí arriba porque obviamente la flor iría por la parte de arriba y entonces el empate quiero dejarlo arriba no abajo y bueno aquí ahora voy a pegar así y entonces aquí la puntita se vuelve a encontrar aquí arriba y entonces si pegamos ya la flor y miren chicas así ya quedó este moño miren qué bonito me encantó esta combinación de negro blanco y amarillo no sé me gusta que resalte los colores y el contraste obviamente y bueno mis amigas esto es todo por hoy espero les haya gustado el tutorial que les sirva que les ayude aunque sea en un detalle bien pequeñito y bueno chicas hasta el próximo vídeo bye bye y bueno chicas hasta el próximo vídeo